para el 2013, están siendo elaboradas y sobre todo publicadas en tiempo suficiente, en un tiempo adecuado. Están siendo publicadas en un tiempo que va a permitir, inclusive algunos programas ya vienen como fecha de inicio, ahora en febrero, de tal manera que se van a ir ya aplicando los programas de acuerdo a estas reglas de operación, pero sí con estas reglas se pretende sobre todo que se apliquen los recursos a tiempo, que no haya necesidad de que haya recursos que no se apliquen en tiempo y forma y tengan que regresarse. Al menos esas son una de las muchas instrucciones que nos ha girado el secretario de la Zagarpa, el licenciado Enrique Martínez y Martínez. Nos ha comentado que estas reglas pretenden simplificar requisitos, los requisitos para poder ser beneficiarios de los programas. Y les menciono que pretenden porque no precisamente se tiene la opinión de que estas reglas ya sean las ideales para la aplicación de los programas, sino que este año estas reglas van a estar en revisión, va a haber una apertura de la Secretaría para recibir las opiniones de organizaciones, de productores, en el sentido de que den a conocer qué adiciones o qué modificaciones se deben de realizar de las reglas de operación. Es decir, este año estas reglas van a estar como en un proceso, si no de evaluación, si de revisión. De tal manera que vamos a estar convocando a todos los actores que tienen que ver con el aspecto productivo del Estado, para que durante este año lo utilicemos para ese fin. Que una vez que conozcamos a fondo estas reglas, podamos hacer llegar la opinión de ellos acerca de qué aspectos, de qué requisitos, de qué temas sean necesarias modificar para que ya en el 2014 puedan traer cambios más sustantivos. De tal forma que estas reglas todavía son muy parecidas a las del año anterior. Los programas prácticamente son los mismos. No hay algún programa que se haya eliminado, nada más se agregaron dos programas. Uno de ellos es el de la minería social, un programa que no estaba considerado en el tema de las reglas del año pasado. Otro de los cambios importantes que traen estas reglas de operación es el aspecto de la participación de los gobiernos estatales, lo que se le llama el paripaso. El año pasado traían los estados la necesidad de aportar en muchos de los programas el 25% y la federación lo hacía con el 75%. En este año ese porcentaje de aportación ya disminuye para los estados. Este año la aportación que les corresponde va a ser del 20%, es decir, 5% menos que el año anterior. Hay algunos programas que les decía no se modifican en su aplicación únicamente en el nombre, por ejemplo Procampo se mantiene tal y cual, únicamente que en lugar de que se llame Procampo para vivir mejor, que era como se conocía hasta el año anterior, actualmente se le conoce como Procampo productivo. La propuesta es que este programa tenga algunos cambios sustantivos y que se vaya orientando más a la producción.